Ahora se utilizan como grupos de WhatsApp privados, ¿no? Es Akira, ¿lo habéis visto? Sus canciones últimamente. Esta no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. ¿En serio monotonía quién era? ¿La rubia que se estaba tirando pique o qué? Fue culpa de una tan clara chía. ¿Qué es monotonía para ti, Akira? Multimillonario los dos. ¿Cabear en las mandivas o...? Vete a liperarse a la encorcón un sábado por la mañana y habrás. Shakira, ¿tienes que pagar impuestos en España? ¿No? ¿Por qué no? Porque viví en España, ¿no? No vivo en España, vivo en el aire. Embajadora de UNICEF. Ya embajadora de UNICEF, pero paga impuestos como todos, hija de puta. No vivo en España. De hombre, Shakira, has tenido un hijo en España. No me acuerdo. Sí, hombre, se llamaba Milán. Lo borré. Y dice, ¿por qué no íbamos a pagar impuestos en España? Y dice, porque esto es África. Mira, mira. Eh, eh. ¡Eva!